1, 2, 3, 4 Las expectativas de la noche y la música Sale la luna El tiempo, el tiempo se va Toma mi mano Y nunca me dejes Las historias en tus palmas Cuentan el ritmo y la paz Voces se extienden por las mares No son mentiras No son mentiras Tú me abrazas Vivo en la eternidad No son mentiras 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz